Rodrigo Fernández, director de la cabaña Frigorífico Modelo y Sociedad Ganadera San Salvador, nos comenta un poco lo que se viene en esta zafra y los buenos resultados que obtenieron en esta Expo Prado 2022. La verdad que muy contento, decíamos con el viejo ayer, va a ser que es difícil y se repita, porque tantos premios es muy difícil, la verdad que los dos grandes campeones por el Hereford y en Angus reservaba gran campeón y gran campeón y reservaba gran campeón, es muy difícil y las dos razas más competitivas, hay que aclarar que había 235 Angus y 150 por Hereford. Deja la vara muy alta. Sí, y aparte es una exposición, cómo cambió el Prado con el tema de la pandemia, había muchos argentinos, muchos argentinos, que son colegas nuestros y decían, quedaban sorprendidos del nivel que había y me decían, estos animales pueden competir perfectamente en Palermo, no estamos tan lejos, estamos a la par de ellos. Y contanos también, Rodrigo, el asunto de la zafra, que ahora está llegando. Arranca más temprano, hubo un corrimiento de fechas, nosotros ya estamos con remates a fin de septiembre, el primero, y bueno, ahí hay movimiento, hay mucha consulta, prueba su punta pie inicial, uno se encuentra acá con clientes y ya piden semen, catálogo de toros, estamos en el inicio, pero eso viene ayudado por un buen clima que estamos teniendo. ¡Suscríbete al canal!